Bien, 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 bien. Antes, antes, antes aguanto mucho, ¿eh? Sí. Claro, yo no lo he visto, ¿eh? ¡Pam, pam! Ah, aquí detonean, ¿verdad? Uy, por los narros y hay uno acá atrás. Santi, pírate. Pana, me puse un nuevo, ¿para qué me encerró? Le tocaba, me dio, un tiro, muerto. 110. Pana, me atravesaron la rampa, hacia la nada. Ruego, eche para atrás, eche para atrás, espera. Corregito, dale, llego, pa, acá, mía. Ya, ya, ya. Lo estoy manteniendo, lo estoy manteniendo. ¿Estaban los dos? Mala, mía. Juntos, 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 oe, juntos. Correga, ¿dónde está? Acá, ya se va, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Venga, lejos, venga. Ya, listo. ¿Alguien necesita pez? ¿Alguien necesita pez? Eh, mini. No, yo soy Melo. Listo, entonces juntos, vamos. Rematamos las alas. El negro siempre se esconde detrás de una escalerita que nosotros nos movamos. Un, dos, tres, juntos, full, curaciones. O sea, cada uno tiene pez y ninis. Oye, les van a llegar, les van a llegar. Están los dos por arriba. En agosto por atrás. Están por abajo, están por abajo. Están los tres. Bueno, en agosto, cuatro por uno. Parce, pero ¿por qué no me construyen, ea? Bien, 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 bien. También, 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 también. Parce, construye esa pared y no se construye, brother. Uy, no, pa, no, 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 no me salgan conmigo, estas huevones. Bien, 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 bien. Solo está él y solo tiene... Oye, se la llega, le va a llegar, gordo, le va a llegar. Cura, cura, gordo. Bien, bien, bien. El gordo está en la olla. Negro, cuidado, negro, negro. Ahí, ahí, lo tiene detrás, detrás. Voy, voy, voy. Buena, remate. Buenísimo, ahí el gordo está. Remate lo que él tiene un pez. Remate lo que él tiene un pez. Cheque, cheque. Está acá, está acá. Está acá. Filas, 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 que le llegó. Se le puso full board. No, 590. Buenísimo, Dios mío. Parce, por favor, no me hagan eso, perro. No me hagan eso. No, fíjense. Negro me dijo... No había nadie. Parce, ese yo los tenía todos organizaditos como un escuadrón y, boom, se dispersaron. Sí, 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 mala mía, yo lo... No, pero es que yo, yo, o sea, usted estaba viendo mi cámara. Parce, le quité 44 y iba a devolverme, normal Construí la pared y no construía Oh, qué feo es Urrego, urrego, no me pongas a evitar, sí Parce, ¿de dónde coño? Pila, sorreguito, retroceda para... Arranta, ¿no es tú? Para, esto estoy yendo Acá hay dos Acá hay dos Nada, yo no entiendo el corro porque empiezo a tirar al mar cuando lo matan Está muerto, está muerto Uf, qué bueno Ay, nada, me la hice, bien Buenísimo, perro, buenísimo Ya, la única manera era escapar y llegarles por detrás Me tocó hacer eso Con el 10 tengo que tener dos espaldas Si, 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 con ustedes no moro Tengo tres espalas para Yolo Ya, me cubrí la espalda porque venía Yolo Y después me tocó volver a cubrirme la espalda porque llegaba el 6 Es que vea, se esta dejando a este lado, pongo una rampa para que no le... Oye voy relaj, voy relaj, pero Nea se me quedo quieto, se lo juro, se lo juro que se me quedo quieto es un puto Vea, 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 vea No marica Oye pan a mi tambien me cayo, oye Oye a mi tambien se me cayo eso Que se me cayo? El juego Las ganas de mir boba porque? que explotan Si a todos, esta yolo Si no dormir A ver, saco de nao, yo creo que saco de nao Se esta demorando mucho para pensar, vea Muy buen Cierto Si de acuerdo Si